¡A mi abuelita! ¡Loco! ¡Para todos ustedes! ¡Loco! ¿Por qué le damos la mejor de su sueño? ¡Y la mujer que el cedifre central que habrás tenido el rato haya pagado por tanto para mí! ¡Loco! ¿Por qué le digo que el miedo es tu alma? Las tardes, cada vez que caen mis maldadas Voy desfocando de todo lo que hace más Lucho por esos ojos que me dicen Que no hay, como a veces vencido Que no hay, como a veces vencido Que no hay, como a veces vencido Cuando te suelto yo No los aplausos enamorados, eh Le damos los aplausos No los aplausos, ¿quién es enamorado? En la palabra legal de la canción Levanten la mano, ¿quién es enamorado? Mi abuelita Para todos ustedes, con todo el corazón ¿Me acompañan? Se lo saben Y dicen ¿Qué? No los aplausos No los aplausos No los aplausos Voy despojándote de todo lo demás No confío por esos ojos que agredizan Que están con una manera sencilla Gracias a sus luchas de locura que verás Cuántos deseos